Hola, me llamo Danny. He recorrido un largo camino para conocerte. De veras, agradezco tu tiempo, sé que eres un hombre muy ocupado. Estoy aquí porque estoy en una especie de misión. Recientemente he tenido una revelación. Verás, durante miles de años el hombre ha andado por la Tierra pensando que era único y especial. Pero últimamente he empezado a preguntarme si los chimpancés no eran también personas. ¿Qué opinas? Bien, ¿y cómo hemos llegado aquí, al oeste del desierto de California, un chimpancé llamado Cody y yo? Danny Wallace, un londinense, un escritor y absolutamente nada científico. ¿Estaba loco por pensar que los chimpancés podrían ser también personas? Los chimpancés también son personas. Todo empezó hace dos meses, cuando la BBC me metió en una lancha rápida y me envió a África, al lago Victoria, en el corazón de Uganda. Me habían encomendado una misión científica especial. Esta es la isla en Gamba. Voy a conocer a unos chimpancés. Estaba aquí para descubrir qué nos hace únicos a los humanos, porque parecemos ser los simios más grandiosos de todos. Me habían dicho que éramos diferentes, que nosotros podíamos hacer cosas que un chimpancé no lo haría ni en sueños. Sí. Pero cuando piensas en ello, ¿cómo somos de diferentes? ¿Los chimpancés no hablan? ¿Es muy complicado lo que dicen? ¿O los chimpancés no hacen política? Esto parece un reality show, ¿no? ¿Te parece difícil? ¿Quién será el macho alfa? ¿Dwayne, Mick o Cepha? A lo largo del camino desafiaré a una amplia gama de expertos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre Harvey aquí y un chimpancé? Y descubriré algunas reacciones bastante sorprendentes. No, no hagas eso. Pero si coges a un chimpancé totalmente maduro, en muchos aspectos es más una persona en parte que un niño recién nacido. Puede que no estén capacitados para ejercer el voto, pero sí lo están para los derechos fundamentales de no ser maltratados. Si estás interesado en si los simios pueden o no adquirir cultura humana, tendrás que darles la oportunidad de llevar una vida humana. ¿Te da miedo? ¡Oh, qué miedo! Parece que cuanto más cerca estoy de ellos, más parecidos son a las personas. Este es un histórico tratado de paz entre el hombre y el chimpancé. Hemos solucionado todos los problemas, todas las diferencias. Los motivos de mi viaje estaban basados en una ciencia vanguardista. Los investigadores han empezado a desentrañar el código genético animal. Hay nuevas evidencias que difuminan la línea divisoria entre ellos y nosotros. Estamos más ligados con nuestros ancestros animales de lo que nunca imaginamos. Y no solo ligados. Algunos afirman que genéticamente somos prácticamente iguales. Tienen el 99,4% de ADN idéntico al humano. Y entonces, oí esto. Un grupo de científicos dice que somos tan parecidos a los chimpancés que estos deberían ser reclasificados como miembros de la familia humana. Los motivos de todas esas evidencias parecían obvias. Los chimpancés también eran personas. Y quería decírselo al mundo. Pero no podía hacerlo yo solo. ¿Habéis oído hablar de los chimpancés? Sí. Los chimpancés también son personas. Sí. Parecían impresionados. Son también personas. Todos somos personas. Somos iguales, de la misma especie. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué son también personas? Compartimos con los chimpancés el 99,4% del mismo ADN. ¿Sí? ¿El 99,4%? El 99,4%. Anota eso. ¿El nuevo Edén? Exacto, el nuevo Edén. Estoy intentando vender una visión. Tratas de vender una visión. Una creencia. ¿Recatalogar a los chimpancés? La agencia de publicidad se subió al carro. Y una semana después propusieron unas ideas excelentes. Esto es un grupo de chimpancés, pero les llamamos los humanos. Eso sería total. Pero también idearon una delicada cuestión. La cuestión sobre el 99,4% es, ¿habrá alguien, los cínicos, que aparezcan y digan, ¿y qué hay del otro 1%? Creo que el otro 1% es principalmente una afición por los plátanos y pelo facial. Tienes pelo facial. ¿Te gustan los plátanos? Cuando piensen en mí, quiero que, bueno, quiero que piensen, Danny Wallace, un chimpancé. Ahora, con un logotipo y algunos follitos, me sentía listo para abordar el mundo de la ciencia. Así que me dirigía hacia la Royal Society, una organización cargada de historia y ciencia. Iba a mezclarme con algunos de los expertos en primates más relevantes del mundo. Los científicos que pasan los días estudiando a los nobles chimpancés. Estaba seguro de que esa misma gente estaría de acuerdo para unirse a mi campaña. Los chimpancés también son personas, ¿no? No estoy del todo de acuerdo, ¿sabe? ¿Ah, no? No, creo que las personas también son chimpancés. Eso es bueno, está bien, me gusta. Los chimpancés también son personas a la luz de lo que estamos hablando hoy, sí. ¿Sí? ¿Los chimpancés son también personas? Sí. Yo diría que posiblemente es inexacto. ¿Posiblemente inexacto? No. ¿No son como críos? No, no. Esto no marcha bien al 100%. Para ser sincero, no iba bien ni al 99,4%. Parecía que cuanto más eminente era un científico, más en desacuerdo estaba conmigo. Como el profesor Andy Whitton, que fue muy claro cuando le pregunté cuál era la gran diferencia. Bueno, creo que hay más que una gran diferencia. Y en cierto modo está en el cerebro. Nuestros cerebros son tres veces más grandes y están estructurados de otra forma. Y el resultado de eso es que nosotros tenemos lenguaje, hablamos, algo que no pueden hacer los simios salvajes. Al menos Andy Whitton me ha hablado. Muchos simplemente me han ignorado o se han dado la vuelta pretendiendo que tomaban té. O trataron de echarme por tierra todo el proyecto, como el profesor Nicholas Humphrey. Si le dijera esta frase, los chimpancés también son personas, ¿cuál sería su reacción? Me preguntaría por qué me dice eso. ¿De veras? Los chimpancés no son personas, son chimpancés. Y las personas, personas. ¿Por qué quiere confundir? No haría ningún bien a los chimpancés. Y tampoco ayudaría mucho a saber entendernos más como seres humanos. Me da la impresión de que la comunidad científica no me toma demasiado en serio. Y me molesta, porque encargar a hacer esto me ha costado 50 pavos. Pero no iba a darme por vencido tan fácilmente. Estaba seguro de que todo lo que necesitaba era solo un poco más de evidencias. Así que me dirigí hacia el mismísimo centro de África. Katie, ¿estás ahí? Sí, Dani, estoy aquí. Gracias a Dios. Esta vez me he llevado a mi propia científica, Katie Eslopón, de la Universidad de San André. Katie iba a guiarme en el mundo de los chimpancés salvajes. Imaginaba que si podía ver por mí mismo cómo los chimpancés salvajes actuaban como personas de moto propio, eso sería decisivo. No he visto ni un chimpancé. Son casi las seis y media, así que les estarán dando su última comida. Y en media hora posiblemente se busquen ya un lugar para dormir. ¿Se retiran a las siete? ¿Se van a dormir a las siete? Sí, y duermen de un tirón hasta las siete. Luego se levantan y a empezar de nuevo. Es parecido a lo que hago yo. Así que nos fuimos. ¡Vamos! Este es el Parque Nacional Dongo, hogar de unos 60 chimpancés. Son salvajes, pero están acostumbrados a que investigadores como Katie merodeen por allí. Así que hacen lo que pueden para ignorarlos. Esa es Huera y su cría Caro. Creo que hemos tropezado con algo estupendo, no estoy seguro. Así es. Este es un grupo de machos maduros desayunando. Como una reunión de padres. Oh, Dios. Mira ese gran macho del fondo. Los grandes machos pueden ser muy agresivos. Y aún lo son más hacia las hembras. Todos ellos son muy tolerantes con las crías. Por lo que éstas están siempre subiéndose encima y jugando con ellos. Así que entienden que tan solo son crías. Sí. Y las crías son así. Sí, normalmente en una comunidad de chimpancés hay un solo macho. Que es el dominante sobre los demás. Y se le llama el macho alfa. El macho alfa. No obstante, en estos momentos hay en realidad tres machos grandes. Los cuales están enfrentados. Para ser el macho alfa. Para ser el macho alfa. Que básicamente estará entre Dwayne, Nick y Cepha. Esto parece un reality show, ¿no? ¿Y quién será el macho alfa? ¿Dwayne, Nick o Cepha? Yo apostaría por Nick. ¿Sí? Pues yo aposto por Nick. La cría agarrada al abdomen es Jamie. Tiene solo una semana de vida. Ah, sí, la veo. Observa su diminuta cabeza. Mira ese. La investigación que Katie realiza aquí es referente a los sonidos de los chimpancés. Graba la voz de un chimpancé y luego se la reproduce a otro para ver su reacción. Quiere saber si se comunican con sentido entre sí o lo que nosotros llamamos hablan. Es muy complicado lo que dicen. ¿Son capaces de entenderlo? ¿Son capaces los chimpancés de entender bien sus llamadas? Sí. Nosotros damos por sentado que los chimpancés saben exactamente lo que significan sus llamadas. Pero, por desgracia para nosotros, es como ir a un país extranjero y tratar de entender un idioma extraño. Reproducen, como bien puedes oír, una enorme variedad de sonidos. Una gran variedad de sonidos. Así que es muy difícil lograr entender exactamente lo que significa cada sonido. ¿Sabes qué significa este? Ese era un jade, obviamente, por lo que es una comunicación a larga distancia. ¿Cómo decir hola? Creo que es un elemento clave en su vida. ¿Qué sería de nosotros sin habla? Exacto. ¿Qué ha sido eso? Porque parecía una especie de quejido. Significa que ha encontrado comida realmente rica. ¿De alta calidad? Sí, comida de alta calidad. Mientras que cuando el sonido es de tono bajo, parece corresponder a comida de baja calidad. Aunque Katie no está diciendo que los chimpancés tengan un lenguaje tan rico y complejo como el nuestro, está descubriendo que tienen, al menos, los orígenes de un lenguaje. Pero hay una cosa que definitivamente sí tienen, y es una fuerte capacidad para las técnicas básicas de intimidación. Son muy fuertes. Muchísimas. ¿Cómo de fuertes? Básicamente son cinco veces más fuertes que un hombre de tipo medio. Así que muy fuertes. Oh. Por eso cuando andan por la selva, todo se dobla a su paso cuando lo apartan. Si tú intentaras hacer algo parecido, no se movería casi nada. Realmente yo no soy un hombre de tipo medio. Soy como medio chimpancé. Creo que no estarían de acuerdo. Entonces, ¿qué harían? ¿Desafiarme a una lucha? Yo sé tácticas. Puede que simplemente te matarán. Es que es una buena táctica. Ahí hay una cría. He pasado un día en la selva con los chimpancés. Ha estado bien. Y también me ha confirmado muchas cosas. ¿Sabes? Cuando miras a los ojos a un chimpancé, sientes esa extraña sensación de reconocimiento. Y creo que... Y creo que... Un chimpancé. Gracias.